Bueno Marco, felicitaciones, triunfazo, en alargue, muerto, pero feliz, terminan consiguiendo un objetivo. Sí, la verdad que muy cansado, pero muy contento a su vez. El equipo viene dando la cara ya hace varias fechas, desde la llegada de Gonzalo, la verdad que... El equipo mostró otra cara, mostró su rebeldía, y bueno, encontramos un trío extranjero que se adapta perfecto a lo que nosotros buscamos. Y hoy conseguimos un gran objetivo que, si lo pensábamos hace dos meses, era de repente un poco gracioso pensarlo, pero bueno, hoy se dio y estamos contentos. Más allá de que tocaste, cambio de entrenador, llegó Gonzalo Fernández, cambio de extranjero. Vos como capitán y referente que viviste desde el día uno de la preparación hasta hoy que termina la temporada regular, ¿por qué cambió tanto defensor? Bueno, son muchas cosas. Primero que nada, esta liga es muy pareja. Esta liga donde de repente arranques con los extranjeros que no son los indicados, y donde arranques un poco debilitados, más las lesiones que se pueden ir dando, las localidades se hacen muy fuertes y cualquier equipo les puede ganar a cualquiera. Es una liga muy dura, que no es para cualquiera, a los extranjeros les cuesta mucho adaptarse. Nosotros encontramos, en el momento justo, encontramos, como te decía, el tridente que calza perfecto con nosotros, Gonzalo calzó también perfecto para los objetivos del grupo, y bueno, hoy estamos donde creo que merecemos estar. Hoy era una locura el partido, vos lo hablabas, es Juan, los dos, mucha cosa importante, y aún así creo que por momentos ustedes pudieron sacar la cara y jugar bien, más allá que en el final se lo trae Trubín. Fue un partido de locos, nosotros sabíamos que el segundo tiempo iba a pasar eso, porque el aro del segundo tiempo, Trubín le ataca para el aro del segundo tiempo, que de repente no te digo que es más fácil, pero... ¿Está más bajo? Es un poco, yo lo noté bastante más fácil el aro del primer tiempo que el del segundo, está más duro el del segundo tiempo. Pero está bárbaro, cada local con su estrategia, y bueno, creo que un poco pasó eso, se empongaron un montón, pero bueno, nosotros mostramos que no dependemos de nadie, que estamos pronto para darnos con cualquiera, y bueno, vamos a ir por más. Y ahora, por Nacional, por los cruces que se dieron, por los resultados que se dieron, ya meterse entre los cinco de arriba es una locura, y eso que decías, ahora y por más, y no sé si hablar de que hay algún cuco, pero Defensor Sporting perfectamente se puede meter entre los cuatro de arriba. Por supuesto, Defensor Sporting, lamentablemente hace tiempo que juegan la semifinal, somos el cuadro más ganador, tenemos por obligación, por historia, que siempre luchar y siempre intentar poner al equipo lo más alto posible, y devolverlo donde se merece. Creo que el equipo, la verdad que está a la altura de esta institución, y vamos a darlo todo. Ahora un poquito más frío, te calentaste en el primer tiempo, te llevaste la técnica, saliste con una bronca bárbara. Sí, son partidos con mucha tensión, como decías vos antes, se jugaba de repente cosas más feas hoy que nosotros, que peleábamos por un lugar en playoff, y obviamente la tensión iba a estar, pero son cosas que quedan acá, siempre tengo la mejor con los jueces, son cosas de partido, ellos saben, y nada, lo importante es haber ganado hoy. Y después te agarró David, que a veces es medio picantón en la charla, ¿te dijo alguna cosita? Porque vi que se reían en una bien. No, yo con Duane tengo la mejor, hemos jugado un par de finales en contra, y muchas cosas importantes en contra, y lo respeto muchísimo, la verdad es un tremendo jugador, sé a quien le gusta que le hablen, porque es peor, porque cuanto más le hablas, mejor juega, entonces yo trataba de ser bueno con él, para que no se caliente tanto. A ver, resististe hoy, porque terminaste cerrando bárbaro el partido, más allá de Cenosco, resististe toda la temporada, y te llevas el poxipol, que sé que se habla mucho en el vestuario defensor, lo traes de Cidaterra a ver quién es el jugador poxipol, así que hoy te lo llevas vos como emblema, y bueno, el que termina siendo uno de los hombres importantes de este partido, que Defensor Sporting se termina metiendo entre los cinco, el regalo es para vos. Bueno, bueno, muchas gracias, tengo varios candidatos ahí en, para regalárselo, que creo que lo necesitan un poco más que yo. ¿No sos de tocar cosas en la casa? ¿Hay otro que toca más o no? No, 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 en casa es todo compartido siempre, pero bueno, nada, voy a ver a quién se lo puedo regalar, porque yo justo ya tengo uno, así que vamos a ver a quién se lo regalamos. Arriba, Marquito. Ahí pasaba Marcos Cabot, una de las buenas figuras de Defensor Sporting, que se metió entre los cinco de la Liga Uruguaya de Básquetbol.